Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacobeía, pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacobeía, y era de escalera, la que Jacobeía, de escalera, la que Jacobeía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Libre, tú me sientes libre Libre, tú me sientes libre Libre, señora de lucha Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me sientes libre Tú me sientes libre, libre Señora de lucha Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo yo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Música 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 Gracias por ver el video. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna. Desde ahora y por la eternidad, Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal, gloria al Señor. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro y mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro y mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal. Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Doe el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya, aleluya con los santos redimidos Gozo de la gloria Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozo de cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul No firemigo ¡Vámonos ! No firemigo Es 두들 Llegando Vas La marble Si Oscar Vámonos Música Y no hay día que no me goce señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Música Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy sabes por qué Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy sabes por qué Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alabe el hermano Que sólo Él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, 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 alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que el vive Yo te alabo señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena mi vida Espíritu Santo Ven Y llena mi vida Ahora Y llena mi vida Ahora Y llena mi vida Ahora Espíritu Santo Ven Y llena mi vida Ahora Y llena mi vida Ahora Y llena mi vida Ahora Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y danza y danza y danza como David y danza y danza y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Tú vine a alabar a Dios El Cristo, el Cristo, el Cristo, el Cristo que se alaba aquí El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Andando irán Llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Un paso más Un paso más Un paso más Un paso más Pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Porque solamente eres grande, oh rey de reyes y señores, señores David habitanzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David habitanzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Cuánto da un grito de júbilo? David habitanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba David habitanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová Porque David andaba conforme el corazón de Jehová Saúl mató a mil y David a suya es mil El pueblo se regocijaba Saúl mató a mil y David a suya es mil El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová Porque David andaba conforme el corazón de Jehová David habitanzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David habitanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová David, David peleó contra los oyeleón El pueblo se regocijaba David, David peleó contra los oyeleón El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová Porque David andaba conforme el corazón de Jehová Porque David andaba conforme el corazón de Jehová A su nombre Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Te lo detendrá Te lo detendrá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Te lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya A su nombre Gloria a Dios Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Invocaré tu nombre Dios Sacrificio y alabanza En los altos de tu casa Jehová Medio de ti Jerusalén Invocaré tu espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey Aleluya En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Invocaré tu espíritu Sacrificio y alabanza En los altos de tu casa Jehová En medio de ti Jerusalén Invocaré tu espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Tu espíritu Toquen suena la trompeta Suena la E de los montes Toquen suena la trompeta Porque el día del Señor llegó Toquen suena la Trompeta Suenala E de los montes Toquen suena la trompeta Porque el día del Señor llegó Una vez más, toquen suena la trompeta, suena la de los montes, toquen suena la trompeta, porque el día del Señor, que envíe mi iglesia a su nombre. Con todas mis fuerzas yo te amo, yo te amo, mi Dios, porque eres lo que más quiero y te necesito cada día. Cada célula de mi ser, y cada célula de mi ser, y te anhela mi Dios, porque eres lo que más quiero y te necesito cada día. Con todas mis fuerzas, aleluya, y con todas mis fuerzas yo te amo, y yo te amo, mi Dios, porque eres lo que más quiero y te necesito cada día más. Cada célula, cada célula de mi ser, y te anhela mi Dios, porque eres lo que más quiero y te necesito cada día más. Más unción que eres mi ser, aleluya. Más unción que eres mi ser, del Espíritu Santo lléname. En el Espíritu te adoraré, en el Espíritu te cantaré, con danzas te alabaré, en el Espíritu te cantaré, con danzas te alabaré. Con todas mis fuerzas, yo te amo, yo te amo, y yo te amo, mi Dios, porque eres lo que más quiero y te necesito cada día más. Cada célula, cada célula, cada célula de mi ser, y te anhela, mi Dios, y porque eres lo que más quiero y te necesito cada día más. Voy a seguir cantando, voy a seguir cantando, voy a seguir cantando al Señor. Voy a seguir cantando, voy a seguir cantando al Señor. Tus manos, Señor, retiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, retiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Voy a seguir cantando, 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 voy a seguir orando Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios. Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios, que feliz seré. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Voy a seguir cantando hasta que venga el rey, voy a seguir cantando al Señor. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Voy a seguir orando hasta que venga el rey, voy a seguir orando al Señor. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Un arpa tocaré en casa de mi Dios, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios. Un arpa tocaré en casa de mi Dios, que feliz seré. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo, tus manos, damn vuestros amigos, Señor, de amor y santidad. A aquel fuego que cayó a 120 una vez, aquel fuego que cayó a 120 una vez, me hizo pentecostés de la cabeza en los pies, me hizo pentecostés de la cabeza en los pies. Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza en los pies, nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar. Jesús Cristo viene pronto y pronto lo llevará, Jesús Cristo viene pronto y pronto lo llevará. El que no esté preparado a su fin se quedarán, los que guardan su palabra derechito al cielo van, los que niegan su palabra en el infierno llorarán. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden. Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente. Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza. Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas. Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar, y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad. Cuando alabo al Señor, me dan ganas de gritar, y me dan ganas de gritar, y me dan ganas de gritar. Me dan ganas de gritar, me dan ganas de gritar, y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad. Me dan ganas de gritar, y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad. El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado, creado por mi Dios. El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo, el amor perdona todo, el amor todo lo espera. El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona, el amor nunca se agrada, ni guarda rencor. El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo, el amor perdona todo, el amor todo lo espera. El amor nunca se olvida, el amor nunca se agrada, ni guarda rencor. El amor, el amor lo perdona todo, el amor no guarda rencor. El amor nunca se agrada, ni guarda rencor. El amor no tiene envidia, el amor no guarda SNI. Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios ¡Oye! Mira qué hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira, hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús, vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo, un tuario, por siempre estaré, en el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un tuario, por siempre estaré, en el cielo, en la gran Jerusalén Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo, un tuario, por siempre estaré, en el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un tuario, por siempre estaré, en el cielo, en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor, me invitan a asistir, y con mucho digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó, yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió, y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón Hay una frita negra y esta de un señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento algo erroso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue y fue tan quemarse que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi señor Que fue y fue tan quemarse que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando alabo a mi señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá se siente el gozo Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cantale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video